bueno maldito buenas vamos a morir la tranquera de un campo nuevo bueno queremos agradecer a tadeo que iba a venir que es el dueño del campo espectacular además el día impresionante venimos de allá estuvo lloviendo los días anteriores así que fíjense que hay agua hace bastante que no hacemos un vídeo donde se ve un poco de agua así que bueno os valdiño vamos a abrir a hacer la apertura del nuevo campo terrible quédense en el vídeo porque se viene casi cocina o al dono casi cocina ah qué capaz de te encaja acá patina bueno maldito aunque no crean digo dos vueltas una vuelta está una vuelta una vuelta al monte y nunca encontramos ninguna entrada y así así toda la vuelta es gigante no sabemos que está la huella y ya pasamos por acá pero no vamos a quedar de este lado allá allá aquel hueco ese hueco que entra el solcito ahí le mostramos ahí va el pasto miren acá ve no voy a quedar acá aprovecharon el último espacio pasen nada que va a ser y ah 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 que va a ser ah ah que va a ser Waldo voy a corroborar que esté pegando bien porque todas las veces tengo que mirar dos tres tiros que me tiran de bien Yo no la saqué todavía. ¿Ya está guardado? Sí. Mirá. Dijo 1016, 1016, 1016, 1018. Ahí hay tres tiros en este agujero y uno se me fue ahí. Pero mirá. Nada. Una uña. Tres acá. Con la deludo D25 de Bahía. D25 de Bahía. Espectacular. ¿Qué hace, guato? Mejor risa. Sacalo ahí que no tengo que cargar. ¿Cómo lo tenés que cargar? Sí, me tiene que ir. Ya lo tiró al mío también. Hay que hacer un agujero a la mesa para que quede la manguera arriba. Bueno. Listo. Ya le puse el scope cam. Osvaldito también. Y vamos a salir. ¿Para dónde salimos, Osvaldo? Vamos en busca de... La comida. Vamos a hacer un guiso de paloma. Guiso de paloma. Guiso de paloma. ¿Para hacer vos? Sí. Traje todo para hacer condimento, todo, todo. Oya, todo. Así que vamos a salir para aquel lado. Y bueno. A ver qué hay aquí. Son las... No sé qué hora será, pero... Las 7... 8 menos 10. 8 menos 10. Bueno, listo. Salimos a las 6 de mañana. Vamos. ¿Me tiro solo o tirá vos? Tirale, tirale. ¿Eh? Se voló. Se voló. Ah, me sintió. Allá hay otra. ¿Abajo? Sí, puede ser una de las chiquitas. ¿O qué es? Sí, para lastimar. No, vamos a cazar... De las grandes. No, además de un... ¿Un hornero? Un hornero. Bueno, vamos a seguir. Recién salimos. ¿Eh? Está ahí el auto. No llegamos a hacer dos pasos y vimos una. Sí, porque bolochos. Sí. Está en Ariscona. Lo vamos a alejar un poco del monte para verla, porque si estamos muy encima... Ahora. El tema va a ser que si le llegamos a pegar allá adentro... Eso va a ser un tema. Hay que agarrar lagunas medias en la orilla. Ah, sí. A ver, en la orilla, mirá. Hay que encontrarla. Por fin se ve tierra húmeda. ¿Cuánto hace que no... ...lovía? Sí. No, hace como cuatro años que no lovía. La laguna igual la plastificaron todas. Encontré una paloma, bol. Aquí. ¿De fuego? Sí. ¿Pampearás? Sí. Mirá, acá. Si te echa acá, la ven clarito. Ah, ahí la mirá. ¿Qué es para medir allá? 188. Sí, mirá a la izquierda. Capaz que es derecho. Ahí mirá a la izquierda de la paloma. O sea, nuestra derecha. Acá le doy un cuarto. ¿Le pegué? ¿Le pegué? ¿Sí? Sí, pero no cayó. Sí. Un roce más que... Sí, la rocé. Se escuchó muy suave. Seguimos costeando acá el monte, Osvaldo. Parece el impenetrable. No, llegamos más. Es que no puede entrar. ¿Por dónde va a entrar? Entonces, cuando le tiramos a una, que la podamos encontrar. No matarla al pedo. Es el impenetrable. Ponele que entra, pero ¿hasta dónde llega? Con los rifles estos. Tiene que andar. Hay una caja en el medio, además que tiene un cajón. Pero estaría bueno entrar por algún lado a ver qué hay en el medio. Ahí tendría que haber una caja, algo que hay que haber en el medio. Osvaldo, una paloma encontré. ¿Qué? En el piso allá, en el agua. Tirale. No, no, tirale, tirale. Pero de acá no es la más a ver si nos tiramos. Se voló. Pero. Con lo que cuesta ver. Además, no es que estamos justo ahí, hay una loma acá adelante. Si te tirás acá, donde estamos parados. ¿Me lo van a tomar agua acá de rato? No sé yo. Ya, toda la vuelta. Está muy rascada. Pa. Toda la vuelta nos dimos. Falta, chico. Está al lado. No, falta. Falta un lateral y medio para esta revuelta. Estamos haciendo una lectura del monte. Y coincidimos que vemos, de este lado, una palmera. Un pino se ve allá adentro, que acá de esta posición no lo vemos. Son plantas que fueron plantadas. Y con Osvaldo, ¿qué decimos? Que vamos a entrar ahí. Vamos a entrar, tiene que estar en la casa. Tiene que haber una casa, algo que tiene que ver. Y ahí hay como que se ve otra palmera y como una entrada. Así que nos vamos a mandar por ahí, para adentro del monte. A ver si encontramos la casa y encontramos... Algo tiene que haber. Sí. Vamos. Saldo, paró una paluma allá, mirá. ¿Adónde? Allá. En el piso. ¿Estás tomando agua? Sí, más atrás. Andan caminando ahí. Mira, mira, una pampeana, una pampeana. Se metió para adentro del monte. Está a 72 metros. No hay una pampeana, pero... ¿Se puede comer? Sí, sí. Muy bien. Ahí la vida, ahí la vida. Qué lindo tiro ese. Está caminando, ché. Ahí paró. Bueno, José. Listo. Una, tres. Una, tiene un poco más. Bien, José. Vamos, carajo. Ahí paró. Bueno, José. Bueno. Está, listo. Una, tenemos. Una, tenemos. Acá está la paloma. Golondrina. Están viniendo. Están empezando. Y después, como termina el verano, empiezan a irse. Deben haber llegado ayer, que están cansadas. Porque es raro verlas. Sí, siempre están volando. Va a quedar una yuntita. Pueden ser hermanos. O hermanas. Bueno, vamos atrás. Sí, dejala ahí a la sombrita. No me la maltrate, Waldo. Acá, mirá ahí, tenés el tronco. Me parece que acá no hay ninguna casa, Waldo. Nos hicimos cinco metros. ¿Cómo entrar? Ahí está, Junior. No, no. No, no hay ninguna. Aquí, mirá, no hay ninguna. Acá cerquita. Seguro, yo estoy набrando. Acá cerquita. Vamos. 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 Vamos a ver. ¿Cayó o sí? Sí, lo vio acá, sin el rifle. Sí. No le pegó, no le pegó a este. No le pegaste, Waldo, estaba acá esta paloma. No tiene ningún tiro. ¿Está caído en el grito? Sí. Acá está vuelta. ¿Eh? ¿La llevo allá con la otra? Acá le pegó, mirá. No, no tiene ningún tiro. ¿Qué tiro por acá? No tiene un tiro. Estaba a la muerte de andás sabe cuánto. Acá le salió, mirá. No tiene entrada. Sí, le salió nada más. Voy. Sí. Nos faltarían dos manos. Yo creo que vamos a buscar otro lugar para entrar. Acá no podemos avanzar más. No. Es muy estúpido. Escuchá, si hacés silencio, escuchá a los insectos que parecen... Escuchá, escuchá. Pero lo hacen tan fuerte. Hacés silencio. O abejas serán. ¿Escuchá? Sí, un zumbido. ¿Eh? Un zumbido. Un zumbido grandísimo. Escuchá. Sí, sí, sí. Por eso había trago, ¿te acordás? Sí. ¿Por dónde aquí? Por ahí. Dale, te sigo. ¿No? No. Está agravó para mi larga. No, no. y 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 Estamos solo buscando comida. ¿Dónde está? Allá. ¿La ve? Pero no se puede cazar, o sea. Espera, 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 espera. ¿La ve? No es la época. Hay que respetar la temporada. Hay que respetar la temporada. Que loco Mirá que hemos caminado Para agarrar una libre Casi nos chota Por el surco y se pasó Pero bueno, a los chicos que nos miran Y nos siguen, por favor Es importantísimo respetar eso La temporada, seguro está con cría O no sé Pero no se puede cazar Pero no es la época No hay que cazar Eso es la diferencia De uno que mata a uno que caza Si queremos seguir haciéndolo Hay que cuidarlo y hay que respetarlo Exactamente Así que ahora Tenemos que cazar dos manos Nos pasó por al lado Pero por al lado Al lado, Baldo Mirá que tiene, mirá todo el campo No nos escuchó Escuchá, mirá todo el campo que tiene para andar Y por al lado Por al lado Llevar Esta es la otra entrada grande No, hay un tor Un chimal Me volví loco Allá, allá arriba ¿Qué allá? Allá en aquella de pecho No, un tronco Una paloma de las chiquitas Tan grande va a ser Sí, sí Vamos a cazar Acá tenemos dos especies de palomas Vamos a mostrar Porque algunos Muchos conocen Y otros no Esta es una pampeana Sí, una que le dicen turca En otro lado Y esto es una montera Una montera Así que Fíjense el tamaño Las dos se pueden consumir Fíjense el tamaño de una y otra Nosotros lo que estamos buscando Es la grande La grande Y en la planta Esa Está todo aplastado Tocca el pasto ¿No? Mirá Que raro Molino allá Molino allá Otra ¿Podremos entrar? ¿Cómo hacer todo acá? Todo no ¿Un rifle? No, lleva un rifle ¿A dónde? Y ahí Llega a ver algo Bueno, llévalo ¿Qué es? Como para ponerte a limpiar acá ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Cómo sabe que la puerta está de este lado? ¿Eh? ¿Dónde está al otro lado? No, no, está de este lado ¿Eh? Está de este lado Vente acá Que hay una rama que graba Pasá vos primero Andá limpiando Que yo estoy con el rifle Un machete que anda Ahí está la puerta ¿No viste? ¿Que me va a entrar acá? No vale ¿Prepará el rifle? Sí Es un galpón Ahí está Hay una botella Acordada ¿Te acordás que explicaban Que era para las ratas? Sí Que no se coman los chorizos ¿Sabés los años Que tiene esto? No Unos tranquilos Tiraban ahí Ah 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 Un chame que te quedan Ahí abajo Te tiraron un nalbo Peludo andrá De un mano acá Todo bicho Mirá el corredor este ¿Qué es? Mirá lo que es este lugar Acá deben Atarían los caballos Claro Un palen Sí Un palen Que de antes Mirá No Qué locura Pero vos Fíjate como el bosque Se fue comiendo Sí Porque no Se debe haber No estarían mal Los dueños Deben haber muerto Y Me dejaron abandonados Mirá lo que es ese trabajo Sí Un cobertizo sería todo esto No era un galpón Acá habría caballos Sí Capaz No sé No recuerdo cómo se llama Pero sé que iba colgado En el cacogote el caballo esto El que lo puede El que sabe No puedo decir cómo se llama Que no diga De una pechera será Mirá Todo cosido a mano de cuero Mirá Está roto Qué lástima Qué lástima Lo voy a poner acá Sí, porque esto se rompió Le está tirado Nada más Sí Qué viejo Debe tener 80 años Bueno Vamos a seguir Ahora como escuchan El paloma está lleno No se ve nomás No se ve Más que Tantas hojas Me parece Selvático Selvático Amás llovió La humedad Que hay acá dentro José Vos imagínate Acá vos de última Caminás una hora Para un lado Y sabés que salí del monte No La selva Te perdés Sí Amás no tenés camino Así Te morís Te comen un bicho rato ¿Una pampeana? Sí Andá a encontrarla ahora Se lo dejó hasta la sombrilla Ya está Eh Ya está Espérame la comida Mira Así los pierdo Lo perdí más de una de ellas Se me engancha Y se me sale el bolsillo Mirá Una paloma ahí Pero no traje el rifle Un cogote Vamos a buscar leña Ahí nos movimos de lugar Este es el auto ahí Nos venimos acá A la sombrita Así que bueno Vamos a buscar un poco De eucalito Para prender fuego Que está húmeda La leña No quiere saber nada Ahí va queriendo Osvaldo Se fue acá a la vuelta Del monte A buscar unos Unos bidoncitos Para colocar allá En las plantas Y yo Me quedé Prendiendo fuego Bueno Ahora sí Tuvimos que Limpiar tres palomas La otra Estaba Muy deteriorada La chiquita No la pudimos Limpiar Cebolla Morrón Orégano Aceite Muy bien Cebolla Blanca Vemos una sombrita Acá Acá Osvaldo Limpiame las papas Ahí va Ahí va No olvidamos No olvidamos No olvidamos No Me voy a quebrar Las patas No Permanece a mi tierra Bueno Chequeando todo ¿Qué nos olvidamos El puré de tomate? Dios Así que Importa Algo no olvidamos Es imposible Que no No hayamos Olvidado Pero se va a comer Igual Y sí Tengo un hambre Igual Algo no Limpiame las papas Vivo Bien El Ahora se tiene que cocinar Vamos a comer con el niño y mira lo que traje acá ¡Pam! ¡Ah! ¡Eso era mío! ¿Qué vas haces tú? ¿Lo robé de tu casa? No sé, mira Un saludo para vos Bueno, se toten en el cos Ahí está, adiós Mi plato Y ahí nomás me dijiste Sí, pero hubiese elegido un pedazo con hueso, con carne Con hueso pelado Gracias, Diego, que casé Si no, no comió Yo, casi, perdón La que casaste vos, no la pudimos comer ¿Cómo? Nada, chiquita Salió tipo risotto Risotto de paloma ¿Por qué nos tenemos aquí? ¿Por qué nos tenemos aquí? Boca la final Así que no sé cuándo se irá a subir el video Seguramente en la semana o la otra semana Así que ya para cuando estés mirando Estaremos mirando el video Ya tenemos los resultados Y sí ¿Qué ganarás, Boca? Va a ser difícil, pero bueno Hicimos un video de los que tanto nos piden Que es casa y cocina Salimos bien temprano Y bueno Y un lugar nuevo Un monte gigante Ahí pueden ver Así que nada, espero les guste Y nada, danos like Y suscríbete Y nos vemos en el próximo video Vamos a terminar de almorzar tranquilo Gracias a todos los que nos siguen Chau chau